Vamos, vamos Para eso lo ocupó usted para golpear a gente Lo que quiero es que no venís Es lo mismo que te lo lleve el pulga Eso llévate el pulga Vaya. No quiero volver tampoco. Vaya. No, me van a solciar ahí aquí. Tampoco. Rata ese tallero, hombre. No, no estás hablando, gordo. Que no quieres pagar. Porque no quieres pagar, por eso es que estás hablando. Aquí solamente más. Aquí nomás le quitamos los... Miren los zapatos de este. Buenas chanclas te regaló el jefe, va. No, I'll be back, bro, I'll be back. Let's go, babe. No, 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 no.